Con el uso y el tiempo y sobre todo si vives en una zona donde el agua es demasiado calcárea o dura, vuestra brocha de afeitar de pelo natural, ya sea de caballo o de cerda o de tejón, va a acumular restos de jabón o crema que a la larga van a interferir tanto en la calidad de la espuma que hagáis, así como que la brocha se vuelva tragona e incluso afecte al pelo de la misma. Como os digo, esto es completamente normal y más si utilizáis una sola brocha de afeitado. En este vídeo os voy a mostrar cómo limpiar vuestras brochas de pelo natural de los restos de jabón o crema que hayan acumulado. Y para esto simplemente necesitamos vinagre de vino blanco, yo lo compro de garrafón, agua templada y la brocha que queráis limpiar. Así que en un vaso que ya tiene agua templada añado un poco de vinagre blanco y sumerjo la brocha que quiero limpiar de los restos de jabón. Yo simplemente la muevo un poco, hago que esta mezcla llegue hasta la base del pelo de la brocha y la dejo en remojo entre 10 y 15 minutos. Y una vez que ha pasado este tiempo, pues simplemente ya veo que el agua se ha quedado de color blanquecino por ese, como os digo, por los restos de jabón o crema. La sumerjo en agua caliente. Utilizo un gel lavavajillas para quitarle el olor a chotuno que tiene el vinagre blanco, ya sabéis que tiene un olor bastante fuerte. Intento espumar un poco también para quitarle esos restos de vinagre en la mano y luego le quito estos restos de espuma con agua fría. Como veis, es un proceso bastante fácil, simple y bastante barato debido a que utilizamos vinagre de vino blanco en vez de borax u otras sustancias químicas. Una vez que le he quitado el exceso de espuma del lavavajillas a la brocha, esta ya está lista para ser usada. Y ya esta brocha está lista y preparada y no nos queda nada más que darle cañita brava con el jabón de sándalo de lodrino. Pues ya veis lo fácil y barato que es limpiar una brocha de pelo natural. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros al canal, dadme un like y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, Fateiders.